Hola, ¿cómo están? Es Javier y es de nuevo para explicarles otro video. En esta ocasión tenemos la oportunidad de enseñarles que tenemos las cartografías. Como les habíamos dicho, el GPS de nosotros funciona en Estados Unidos, México, cualquier parte de Latinoamérica y el resto del mundo. Mientras exista una señal de celular y pronto vamos a tener el GPS que funciona exclusivamente con satélite. Entonces estén atentos para esas noticias. Las cartografías que estamos viendo ahorita es una cartografía de Estados Unidos. Tenemos un vehículo acá, como ejemplo nada más, que está localizado en Brasil. Le voy a picar aquí y rápidamente me lleva a la cartografía de allá. Le voy a pedir que me lo localice. Aquí nos muestra que este vehículo se localizó hace cuatro minutos. Entonces lo voy a localizar otra vez para mostrarles a ustedes. Que vean la cartografía híbrida de Brasil, que gracias con el arreglo que tenemos con Google, lo podemos hacer. Entonces le doy OK. Le pico acá, donde dice selecciona el área esta. Me voy a la parte de híbrido y me voy a recoger un paso hacia atrás en el zoom, porque el satélite no llega a tanta densidad. Me voy a la parte de map view, donde tengo la oportunidad de ver el mapa en una pantalla más grande. Entonces, como pueden ver, podemos ver las dos cosas. Se puede ver la dirección de donde se localiza el vehículo, con la cartografía del país de Brasil. Podemos ver también, rápidamente, una de acá de Estados Unidos. Podemos escoger este. OK. Lo buscamos. Vamos a fijarle acá. No, es este de arriba, perdón. Este de acá arriba. Vamos a localizarla. Aquí. La última localización de esta fue hace 11 horas. Entonces, también usamos lo mismo, usamos la híbrida. Usamos esta opción que está acá. Para irnos más hacia adentro. Un poquito más. Entonces, tenemos las dos. Tenemos la cartografía. Estados Unidos. Lo voy a minimizar. Y tengo la cartografía. De Brasil. OK. Entonces, los invitamos a que. A que conozcan más de nuestro producto. Si alguien quisiera ser distribuidor. Pues nos contacten. Directamente. En el correo que está aquí al lado. ¿Ves? Aquí a los lados tenemos. Cartografía brasileña. ¿Verdad? Hicimos. Unos para atrás. O la cartografía de. Estados Unidos. Bien. Nos vemos en el próximo video. ¿Verdad?